Pídeme que esté alegre. Aún me entra cielo azul y lo miro en mis charcos reflejado a jirones. Pídeme que esté alegre. Si tú me lo pidieras, en un caballo blanco subiría, en un caballo bravo y montaraz. Pídeme que esté alegre. Y correré a ponerme a tabíos de fiesta. Abriré las cien puertas de mi casa y saldré entre piruetas y saltos de través, aturdida de sol. Y a las verdes palomas daré migas de pan. Pídeme que esté alegre. En un caballo blanco correría, en un caballo loco y montaraz. Si tú me lo pidieras.